Bienvenidos de nuevo a MyTimeUpportia. Vamos a continuar con las aventuras de Camina. Voy a bajar un montón. Pues nada, he estado pensando ahora qué vamos a hacer hoy. Y hay varias cositas. Podemos intentar reunir el dinero para la casa nueva, que no lo podemos hacer. No lo podemos hacer el último día. Bueno, tamborcito. No, no quería eso. Eso es lo que quería. El último día intentamos tener el dinero para la casa, pero no pudimos porque... se nos quedaba chica. Así que usamos el dinero para ampliar. Ahora ya aquí tenemos tamaño suficiente. Salvando la granja, habla con Petra. Vale, sí, tenemos que ver... Una batidora tenemos que hacer. Una batidora. Vamos a ver, eso lo tenemos que hacer pronto. Tiremos una batidora. La la hice el otro día. Recuerdo que hice las aspas y todo. Vale. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Claro. Aquí está. Comida para perros. Ah, no tengo piedras de poder. Vale, pues para eso... Para las piedras de poder, vamos a... Venga. Para las piedras de poder, vamos a tener que ir a las minas. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío, es tan hermosa. ¿Sabes? ¿Albert nunca me da este tipo de hermosa? Creo que tengo una nueva persona favorita en esta ciudad. Vale. Misión hecha. Tenemos que darle un collar que quería parar en las fotos. Ahí nos quedan así las placas de acero para lo del agua envenenada. Bueno, vamos primero a hablar con Petra. Esta debería estar en el centro de investigación. No. Voy a contactar cuando... Hay algo de ropa por aquí. Eso es lo que tenemos al empezar. O 3.000, no, no. Defensa más 90. Luego, otro día. Pinky. Pinky Key. Y esto de... Habíamos dejado trabajando las máquinas para tener las series. Hola, Amy. Muy bien. Yo te voy a arreglar... A ti te va a gustar... ¿Te gustará esto? Bueno. La cancha de acero, vale. Sí. Esta aquí. Barra de acero, barra de hierro, vale. Y las... Pinchas de acero es aquí, no. Ole. Placa de acero. Ajá. La cancha de acero, vale. Tengo una. Tengo una de aquí, vale. Eh... ¿Qué hacemos esto? Voy a entrar aquí. Estas para cada acero las dejo. Vale. Tengo más metales. Vamos a ver. Siguiente. Mirar el cristal. Tengo un cristal de piedra de poder. ¿Por qué no me... ¿Por qué no me ha dejado antes? Producto animal. Harina. No sabe ir para testil. Carne me la puedo quedar. Comida. Eso. Esto es veneno. Esto es dardo. No, el dardo me lo quedo. Es de munición. Venga, venga. Qué más, qué más, qué más. Mini motor. Bueno, ya teníamos. Pero se lo hemos dado ya. No recuerdo que haya salido ahí. Mini motor menos uno. Balas son monedas. Reliquias, no. Esto sí. Esto sí. Va, esto para acá. Vegetales. ¿Dónde está el... Comida? Mira, esto lo voy a dejar aquí. Tengo la carne asada. Me vale. Muebles. Madre. Quiero ver... ¿Dónde está la madera? Vale. Eh, madera, madera, madera. Esto aquí. Ahora tenía. Mira, voy a... Mira, madera era la siguiente. Esto para acá. Materiales crudos. Pam. Esto va vegetal. Esto aquí. Vegetales. ¿Dónde estás? Aquí. Esto va aquí. Y textil. Lo hemos visto. Esto para acá. Y pálvulas. Eso es ingeniería. Bien, ¿no? Lo demás le voy a dejar porque son de misiones que estamos haciendo. Así que podemos ir ya para allá. Podría dejar haciendo aquí... Esto. Creo que tengo aquí. He estado haciendo para todo. Esto seguro que no puede hacer nada. Sí. No sé. Bueno, vámonos. Me gusta cómo se ha estado en otoño. Me gustan estos tonos. Por aquí. Y aquí. Ah, mierda. Se me ha hecho una parada. Bueno, no pasa nada. Pero algo por aquí. Era un cosecillo. No hemos mirado. No. No hay. Vamos allá. A ver, si empiezas de poner, tenemos. Vamos a darle un poquito. Claro, no saldrá. Venga, eso. Esto es lo más cerquita que hay. Esto es lo más cerquita que hay. Toma ahí. Toma ahí. Vale, despedida todos. Tengo que asegurarme si es verdad La cocina se hace Solo con discos de datos Es una pieza de una cosa antigua Es una pieza de una pieza Es tenso La pieza del reloj de búho A ver... Otra pieza de esto... Maqueta del centro... Vale... Otra... Oh... Habitación... Aquí hay ahí... Listo... Ahí mira... Ahí un cofre... Ahí... 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 Listo... Ahí... 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 Tengo un pack con 6 sofás... Vamos a... Un baúle... Para ver... A ver... Y a ver aquí Un mini motor Watered Tanque de agua Purisa 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 ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el lugar? Otro motor A ver, a ver, aquí, ¿qué hay cerca? Debe ser peor Lavadora Venga, es esto Listo, otro cofre Estéticas estructurales Y va bien Y va bien por aquí Mira Hay que subirte una cueva No hay nada Nada, así es Bueno, voy a salir Que creo que Ahora mismo estamos bien Además de la investigación que están haciendo Puedo, bueno, ahora no le puedo dar más discos de datos Porque va a estar cerrado Eh, doctor Chu Doctor A Chu Albert ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Te voy a regalar Te voy a regalar Quiero ver Un sofá Vamos a quedar hasta aquí Y queda para... ¿Estás haciendo algo ahora? Bueno, no, no Bueno, pues esto puede hacer Una barra de acero dulce Qué pena Porque en dos horas tendría una En dos horas tendría una Bueno A dormir Que es tarde Puedo poner Perfecto Perfecto Y ya no puedo hacer nada No, es decorar ahí Básicamente Pues ahora puedo ir haciendo otra Placa Y podría ya Ponerme con esa misión ¿Qué necesitaría coger? A ver Válvulas Ingeniería Válvula ¿Es una válvula? Dos Esta ingeniería Aquí Vale Esto debería empezar a ir Pensando ya en hacer algunas Esto no es reliquia Esto es Esto es ingeniería Vale Textil Textil Esta para acá Materiales crudos Pam, 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 pam Esto para acá Esto lo dejo aquí No, estoy haciendo vegetales Esto Ingeniería 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 El muelle Esto Esto sí que es reliquia Esto sí que es reliquia Mira, lo he repetido Se vende muy poco esto Se vende poquito 50, 100 tampoco me arregla nada A ver ¿Esto qué es? No puedo hacer nada de libro ¿Dónde lo ponemos esto? Voy a ponerlo aquí Este también, porque eso no El sofá, el guardo Válvula Barra soldadura Voy a poner ingeniería 10 de estas Porque necesito 5 Y placa de acero Correo Vale Rueda de agua, el motor de agua Depósito de agua Depósito de agua Eso va a valer lo que tenemos Vuala No, todavía no estaba lista Venga, venga No haría algo No haría algo No haría algo que tenemos para eso Tienen que ir gusanitos Sí, dos Voy a pescar Que pescar ahora con Pescar ahora con esto No sé si va a ser buena idea A ver Debo equipar la caña Vale Parece que no afecta La contaminación Aquí Esto sí merece la pena Para coger dinerito Aunque uno va para el gatito Vamos Listo Será especial Listo Que salió antes Porque Quería como mucho Listo Llama colorida Tengo que ver Tengo que ver Cómo llegar a ese cofre Que había antes De las ruinas Eso hay que averiguarlo Hay que averiguarlo Mira, aquí está Y la vamos a regalar Bien, bien Placa de acero Bien A ver si puedo vender Aquí Va a caer un pastel De pescado Vender Vale 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 5400 Bien 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 Supernova Estoy a punto de arreglar el problema del agua Y todos me carran Aquí está ya Mira, Pinky se viene conmigo A ver En el inventario, bueno, sí que hacer cosas nuevas Quiero resociar ¿Quien que no sale aquí? 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 Vale Bueno, vamos a arreglar eso Vamos a arreglar el agua de por día No ¿Dónde están las...? Sí Me va a seguir a todos lados Pinky ahora Esta era la planta depuradora No, pues no quería la planta depuradora Era... Ah, vale, vale, esta era Ah, vale, vale, esta era Mi espada Mucho mejor Mucho mejor Bueno, ¿dónde entramos el otro día? Ahora hay que entrar y arreglar Las industrias Guau, las industrias Guau Yo, lo arreglar ¿Verdad Me parece que alguien Intensión de sol на la planta Pagó No, pueden ver las plantas prasasas de la planta Pero lo quién quieren hacer eso No creo que Dubos o Seaside Poder venir todos los días a Portia Justo para rompar una planta Pagó Bueno, vamos a arreglar la planta No, solo No, solo ¿Pagó De ¡Oh! Es como un desafío. Probablemente es el villano. ¡Vamos a verlo! ¿Podemos obtenerle un poco de backup? ¡No preocupes! Tienes que... Vale. A ver, por aquí. Dices, no te preocupes, me tires a mí. Y se tira. Pensaba que iba a poder coger este cofrecito. Por ahí... Vaya, vaya con... Observado. ¿Y esto dónde se abre? Es por ahí. Acá está todo en el que es que yo tengo que ir a... Debe ir ahí con el bus. Y aquí abajo... Nada. Voy a preparar por si llevo botiquines y demás. Antiveneno. Comida. ¿Por qué? Creo que me gustaría tener algo de energía. Ya les gusta. Objeto especial. Objeto especial. Ay. Ya, ya. Perfecto. Eh. Bien. ¿Dónde tengo que ir aquí? Ah, pues mira, perfecto. Daño máximo. Eso quiere decir que gasto menos energía al final, porque para hacer el mismo daño no hay menos golpes. Por aquí no es. Me parece que ya... Barra acero dulce. Me parece que no hay más aquí. Esto parece que no es. A lo mejor esta palanca ha abierto lo del otro lado. Y ahora simplemente... Yo hago abierto los dos sitios y abajo. Sigue sin haber visto. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Ah, amigo! ¡Arriba, fíjate! Ahí se ha abierto. Aquí viene. Ahí, parece que hay cosas. Vale, en el otro sitio no podíamos bajar, ¿no? Mira. Sí. Vale. Aquí hay que hacer cosita, ¿eh? Toma, toma. Piedra, piedra, piedra. Piedra de poder. Aquí que hay. Vale. Pienes. Pienes. ¡Suscríbete al canal! 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 El juego la ha hecho teleport. El juego la ha hecho teleport. Eso es lo que pensaba. Pero ¿dónde está? Ven aquí, ven. No me dejen esos sustos. Vaya, vaya como está. Salta. No te preocupes, me tienes a mí. Nada por ahí. Nada, nada, nada. Ay, mira. Voy a tener otra cosa de carne. Vale. 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 A ver, eso está ahí Ah, ¿por qué he comido sopa? Ah, entonces puedo permitirme el ojo de usar energía Verás tú, Sam No está bien Ah, ya vendrá Oye, hemos hecho 10.000 Más de 10.000 puestos de experiencia aquí Dejame cogerse el hambre Dejame, déjame Vale Vale, por aquí Hay sitios por las mazmorras Que con carne te haces solo Fidra de poder Mitra Espada de hierro mejorada Espada de hierro No, no, esto es nuevo Interesante lugar ¿Tú eres el que terminó mi hijo? ¿Tú eres el que terminó? ¿Tú eres el que terminó? ¿Tú eres verdad? Dejame Ahora, ¡prepares de ti ¿Tú eres una buena? ¿Tú eres una buena? ¿Tú eres una buena? La cara lo hacen para que Sam este en otro sitio y no tengas que no digas todo, que sale ya el boss. La cara, la cara, la cara, la cara, la cara. La cara, la cara, la cara. La cara, la cara, la cara, la cara. La cara, la cara, la cara. La cara, la cara, la cara, la cara. La cara, la cara, la cara. La cara, la cara, la cara. La cara, la cara. La cara, 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 la cara. Vamos. Ya vendrá. La cara, la cara, la cara, la cara. Listo. Y algo arriba. Y algo arriba. Hay, pero como su. No hay ningún sitio. No hay ningún sitio. Si es algo ya. Ya nos irán devolver. Vamos a hablar con el alcalde. 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 Y construir un puente para llegar ahí. Me parece... Demasiado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Herramientas. Vale. Rueda de agua con motor de agua. Aquí lo que me falta, seguro, en este huevo, es la cocina. La cocina. Y la quiero ya. Rueda de agua. Vamos a empezar con el motor de agua. Flacas de acero. Más flacas de acero. Claro, un vegetal. Ah, pero aquí es la barra de acero. La barra de acero, me hace falta escarbum vegetal aquí. Bueno, ya vayan haciendo. Me voy a poner cositas. Voy a ir soltando cosas. Esto para acá. Esto para acá. Veneno y la producción de animal. Cubo de hierro. Cubo de hierro. Ah, esto, esto. Esto lo que pasa a ser fuera mejor. No, tiene que ser dentro. Bueno, voy a hacer la mesa de té también. Bueno, voy a hacer la mesa de té también. ¿Qué más, qué más? Eh, producción, va. Tiene... Huesos, colmillos, esqueleto también. Tiene escudos. No mucho, pero... Tiene escudos. No mucho, no mucho. Mira el cristal. Equipo. Ingeniería. Vamos esto por aquí. Vale. Tenemos ya siete de estos. ¿Qué nos va a hacer falta? Eh... Textil. Por acá. No, no. No, no. Ingeniería. Ingeniería. Esa tubería va para ingeniería. Ah, ese equipo es. Vale. Las bufandas. De la ventana, la voy a dejar. Tenemos esta otra mesa aquí. Mesita de té. Ah, sí, es verdad. A ver. A ver. O es al día, a lo mejor. Veinte patatas tenemos ahí. Vale. Vale. Voy a levantar ya. Vale. Centro de Investigaciones. Todos los chicos que tengo los llevo encima, si no me equivoco. No. Cuarenta y seis. A ver si nos dan ya la cocina. Oh, mira el agua. Otra vez blanquita. Ay, está un poquito. Sí. Un duelo, Janko. Te veo todos los días ahí entrenando. Venga. A ver qué se hace. Te vas entera. Uh, está rápido. Un duelo. Listo. Me ha dado hierbas. Me ha dado una hierba. Me ha dado una hierba. Chiguinos. ¿Qué pasa? Vamos al centro de investigación. Buenas. Ya. Sí. A ver. O va. O va. O va. Me hace falta dinero. ¿Cuánto tengo ahora? 9000. Queda poquito ya. A ver si tengo para vender cositas aquí. ¿Qué podría vender? A ver, esto lo quería hacer. Y eso lo quiero. A ver, si vendo cositas que ya tenga por ahí, pues al final no lo uso. Barra de hierro, las quiero. Un poco ya tengo el dinero para ampliar la casa. A ver, puedo coger cosas de casa y venderlas ahora en un periquete. Buenos días. Sí, estoy preparando para hacer la cocina. Pues te va a llevar... Un pez. Eh... ¿Cuánto hace falta para esto? Placa de acero. Vale, tengo cuatro placas de acero ya. No. Necesito, vale. Necesito, vale. Repuesta, repuesta. Barra de acero dulce. Barra de acero dulce. Y en dos horas tengo esto. Barra de acero dulce. ¿Qué venía a hacer? ¿Qué venía a hacer? ¿Qué venía a hacer? Coger cositas a ver si vendemos. Y ampliamos la casita. Eh... 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 Aquí podría vender... Fíjate. Mira, con esto tengo... Aquí tengo 2.000 de sobra Aquí no podrás meter las piedras, ¿no? ¿Pero quieres piedras para restaurante? Está súper bien No tampoco va a querer piedras Aquí sí Además es que aquí podemos comprar piedras ¿Dónde es esto? No, son dos piedras, uno de los demás Bueno, quiero todas Ahí está Quiero que eran 10.000, ¿no? A cambiar la casita O tiene que tener materiales ¿Qué materiales? ¿Qué materiales? Barra de bronce y tabla de madera dura Bueno, para hacer barras de bronce Bueno, a lo mejor tengo aquí seguro Es más, yo creo que hice barras de bronce De sobra para esto Metales Barra de bronce No me acuerdo cuánto era Pero las cojo todas ¿Dónde la he puesto? Joder, no me asuste Eh... Madera Madera dura Esta sí que hacerla Tabla de madera dura No sé cuántas era No sé cuántas eran Pero bueno Vale Vale Esto ya Tendría Tendríamos aquí No tenemos cuatro Pensaba que tenemos cuatro Me habré guardado una aquí Me habré guardado una aquí Tres No, pues no hay Pensaba que tenía tres antes Pues que antes tenía dos Y le he dado a hacer una Vean dos Bueno, ya llegarán ¿Qué más puedo hacer? Esqueletos animales Eso Voy a intentar hacer las ruinas Último nivel Lasanio A ver qué tal A ver si saco Es que ese esqueleto ya Mismo satisfecho Y no Me hace falta tampoco acabarla Puedo ver Puedo ver cómo están Vaya, vaya Cómo están Quedan muchos huesos de animales Pero pocos Teletos No Puedo ver Puedo ver Tuf decir Dos Es Las No Uno lo si aquí ninguno me da esqueleto no me merece la pena están dando huesos pero un esqueleto voy a hacer uno más a ver qué da está bloqueado esto me da una rabia no no Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Era energía, no... ¿Cómo se llama? Era energía esta de poder rodar y eso no para atacar. No me merece la pena esto. Ahora no. Sí, da mucha rabia. Mira, ese encuentro como cepillajes y otros animales. A ver... A ver... Se consigue en el desierto. El desierto es donde reparamos la máquina esa, ¿no? O sea, más para allá. Voy, si me quedo dormido en el desierto, pues mira. Ya me aparezco en casa. ¿Y? ¿Cómo fue? Llegué tarde. Venga. A ver, calma. Por ahí. Toda esta zona para arriba es el desierto. Me parece. No parece que hay ningún bloqueo. A ver, con esta espada a lo mejor ya podemos hacer el último nivel de... Ya la zona se ha contaminado con más... Más tranquilidad. ¿Vale? Es por aquí más. Ya, pues estoy apuntando a un sitio que no es. Pero entiendo. Entiendo que esto... Esta parte... Un marrón. Aunque no se ve muy desértico esto. Y ya me quedo por aquí. Y que... Pues eso está cerrado. A lo mejor el desierto es en otra zona. Mira, el borde parece esto, ¿no? Ahí está bloqueado. No se puede salir tampoco. No se puede salir un poco. Fíjate, esto no está ni... No está ni... Esta muralla la estaba pensada. No quiero problemas, ¿eh? ¿Qué te lo he dicho? Mira qué le he dicho. Esto... Que no... Me duele a mi más que a ti Son las dos cosas que tengo que hacer ¿Dónde está el desierto? Ya es tarde Voy a ir para casita Voy a ir para casita No sé, ya miraré, ya buscaremos Entiendo que vamos a tener que hacer puentes en muchos sitios para llegar a zonas nuevas Dio tiempo de vuelo A ver El mapa no sigue más a la derecha Así que no creo que sea Ahora por aquí abajo Mira, aquí se ve una Va a tener que ser cruzando por aquí ¿Qué hacía falta para recuperar? No quiero A ver Para las partes del puente debería ser fácil ahora con lo que tenemos A ver si hacemos algún puente nuevo Campa del puente ¿Qué hace falta? Tubería de cobre y tabla de madera dura Tubería de cobre Eso lo hacemos Tabla de madera dura No tenemos barra de madera dura No tenemos barra de cobre No tenemos barra de cobre No es pocas menas de cobre No es pocas menas de cobre No es pocas Vale En seis días Toma ya Para las barras de cobre Sobremente me merezca más la pena Venir A la primera mina Ruina abandonada Sí, dos rampas y una plataforma Bueno, pero a tabla de madera dura La estamos haciendo para La importante la casa A ver si lo quiero Vale, se mantiene ¿Esto es cobre o tier? ¿Dónde está la zona del cobre? Voy a tener que reiniciar esto Sí, sí Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto hacía falta? Vale, 5 Pues mañana podría Al día siguiente Puedo ya fabricar un puente Creo Y tendría también maderas Y lo otro que hacía falta para las casas Que era Ven a mirarlo Levantarle madera dura De energía Me cae en 90 20 tablas de madera y 20 barras de bronce Esto quedará Le pondrá más Eso también me interesa Barra de bronce Barra de bronce hemos dicho 20 y 20 tablas de madera Tabla de madera, barra de bronce Y tú eras Barra de hierro y ladrillo de piedra Barra de bronce Barra de bronce Barra de bronce Barra de bronce Tu también Y tú también Barra de bronce Y tú también barra de bronce Vale Esto lo tengo Tengo 4 Por eso es para la otra cosa que estoy haciendo Están hechos hasta ya casi listos Pues le di a dormir directamente Te voy a caer a esperar Hoy me acuesto temprano Pam pam A dormir Pam pam Lem Me da igual las ruinas Míralo 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 Más plaquitas de bronce ¿A que no tengo hueco? A arreglar cositas En un momento Esto va aquí Pam 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 Y pam Esto puede ordenar ¿Tú qué has hecho? Mira Metí directamente En las cajas Creo que lo haya hecho bien ¿Lo ha hecho bien? Se han puesto todos los objetos que tengo En el inventario Y en un cofre Me los ha metido directamente en los cofres Uy Dios mío Lo que acabo de descubrir Eso me pasa por leer Ramir Placa cero Placa cero Listo Me hace falta Placa de bronce Pues mira Aquí Aquí ¿Qué falta? Ah no Ladrillos de piedra Estará aquí Ah no No lo he recogido Ladrillos Ladrillos Espero que no me haga falta Hacer Dos plataformas Hay que tengo insuficientes No porque a 50.000 Y para el otro Barra de bronce Y tablas de madera dura A ver Maderas Tabla de madera dura Me faltan todavía Algunas Por si acaso Tú también haces Todavía está Este Diez Tablas de madera dura Mira aquí Una Tarda una hora y cuarto Y aquí Ocho Tardan doce horas No tendría que hacer Las cuentas Vale Esto está listo Venga Uy Suficiente ¿Otro más falta? Me he calculado Mal He calculado Mal Vamos a ver Vean ocho De estos Mientras No estoy gastando Mucha madera Vamos a Am 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 Madera dura Bien Eso lo quiero Ahora Necesito Muchas Tablas de madera Dura Pam Pam Madera dura Madera dura Madera dura Y este es Madera férrea, ¿no? Venga, venga. Y a ver. La defensa... .5 Esto es mi red social... Esto nos da más recompensa hacer encargos, está bien. Esto que es, el menor de un buen aumento un 5% un punto de acción relaciones diarias ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? La resistencia máxima... Esto lo quiero. Esto, esto. Y los ladrillos... Aquí están ya. Vale, pues entiendo... Mira, mira. Eso es el desierto, seguro. ¿Veis? Cactus ahí al fondo. Entonces habrá que hacer un puente al otro lado de la isla. Voy a poner... Espérate que no nos diga ahora que nos hace falta poner... más de una plataforma. Incluye, casi... Ahora que volver, ¿eh? Cangrejo loco. Cina. Bueno, puede ser donde yo quiera. Tendría que ser... Tendría que ser... A ver. Sítio de pesca. El otro sitio era... El puente está al lado del sitio de pesca. El puente siempre salía... Porque a lo mejor todavía no está activo ya al desierto. Y lo activan... Con alguna misión que tengo que hacer. Pues a lo mejor es desde allí. Es donde está el osito ahora. Vamos a probar. ¿Trabajando a pescar? ¡Se que hay un auto! ¡No se puede! ¡Hola! Hola. No. Sí, yo creo que va a ser eso. Tengo que esperar a que me dé una visión. De todas formas voy a... Voy a comprobarlo. Pero igual que para ir a la isla nos dieron la misión. ¿Vale? 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 Va, es más para adelante. Hay que desbloquear una misión para el puente de Porti. Y hace falta tener la mesa de trabajo nivel 3. Vamos para adelante. Sí, pero este puente no es. Es uno de piedra. Lo hemos hecho para nada. Esto, pues, este no es el bus. Bueno, voy a casa. Guardo... Voy a guardar el puente. El puente que ahora llevo en el bolsillo. Lo voy a guardar en una caja. Voy. 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 combustible agotado puede que se pueda hacer pero bueno combustible agotado madera tengo y barras de bronce ¿cuántas tengo? 15 de bastión y esto está listo y lechuga voy a dormir y ya debería estar todo listo a ver que hay aquí me reporte a times vale tal de madera tal de madera listo vale pues lo tengo todo para la casa así que voy a ir a la ciudad lo primero a hacer mejorar la casita y luego a ver ah mira me voy a sol buenos días que pesado te voy a regalar te voy a regalar te da cuenta esta de la gente cuando le regalan lo que no le gusta mucho es de las que tiene la mejor frase o te dice me esfuérzate más esto dice bueno gracias por gracias por intentar al menos no te tiras mierda vale y la podemos poner aquí puedo rotarla así puedo rotarla así y vamos por el lado entonces sí muy bien ahora es que ya está ahí qué bonita tú no mejoró la casa aquí ya creo que habrá tiene que haber más niveles seguro a ver cómo se por dentro por dentro tengo esta habitación no me diga ya esto otra cosa esto va a estar creo que lo está poniendo así lo voy a poner a ver puedo rotarla a ver sí a ver no me está entendiendo el juego no me está entendiendo el juego como la quiero poner es que no puedo estar centrado ahí nunca pero bueno me gusta no quería coger esto pero bueno ahí se queda esto esto va a ir aquí no aquí esto aquí es la entrada voy a poner voy a poner todo esto aquí aquí en la entrada ahí ahí esto Se va para allá Se va para allá Esto vamos a poner aquí Esto lo voy a poner en dormitorio Y ahora tengo que poner muchas mesitas Esto va a estar aquí Esta que pone la tele en medio La mesita para el té No quería Vale No es más Esto parece más Esto voy a poner aquí Ya lo ordenaremos todo bien Esto es para darle un poco de uso A nuestra casa Y aquí Esto sí que pega aquí No No Listo 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 Esto por supuesto Esto por supuesto Aquí ¿No lo deja ahí? Pues aquí Eso Aquí que si aquí entreno con mi cosa de boxeo Sí Me voy a poner a ver Creo que no Esto pega aquí en el dormitorio bueno, de momento va quedando bien va creciendo sus cositas tambor de alegría antes no ponía más cosas porque es que no había hueco es más, no sé es que no quiero meter la máquina dentro porque no sé si ni siquiera si se puede pero el tener que, por ejemplo entrar y salir cada vez que quiero poner ingredientes puede ser un lío te voy a regalar que le regalo te va a gustar un panel bueno, mira la pongo en el club de los que no son desagradables claro, esto que está movido aquí fíjate, antes esto era el lateral de la casa este hueco claro, esto lo tengo que mover con la construcción ese lo haré ah, aquí aquí podré poner una mesa y eso buah, que chulo una terracita esto es que esta costillera aunque no la usará tanto no, pues voy a voy a poner ahí arriba una barbacoa también bueno, pero que no ofendiente error del agua bueno, eso eh eso podemos ir haciendo cosas eh me faltará la cocina esto y tengo las placas de que las voy a dejar puestas y rodamientos minimotor minimotor tengo que tener seguro ingeniería ingeniería donde estás ingeniería minimotor si a ver no, no quiero una sino dos vale esto es lo que necesito creo esto me tiene que poner un marco de madera bueno piezas viejas y rodamientos piezas viejas dos piezas viejas y rodamientos eso no tenemos hay que hacerlo a ver si esto esto cuando tenga a a radio vale esqueleto animal rodamientos mira cómo hago los rodamientos a ver aquí en manual nos lo dice rodamientos en el afilador rodamientos aliación de estaño aliación de estaño aliación de estaño hace falta cuatro y cuántos rodamientos hace falta dos dos son ocho voy a poner dos más ¿cuántas piezas viejas son? lo he liado cinco pues me traigo tres más pues me queda eso pero ya creo que eso lo dejaremos para para mañana bueno para mañana para el y ya voy a salir terminando bueno está guay hoy está guay hemos avanzado bastante eh y tengo 33 discos de información ya lo has dado porque ahora mismo están investigando otra cosa un abrazo a todos y nos vemos pronto con más adiós y nos vemos con más chau y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.